Hola, mi nombre es Yaneta Maros, soy comerciante mayorista de plátanos. A mí me encuentras en el pabellón G9. Este es el plátano de la isla. Generalmente es para el consumo de los bebés. Es muy bueno para el estómago. Y este es el plátano de seda, el orgánico. Generalmente lo consumen los deportistas por el alto valor nutritivo que tienen, por el desgaste físico. Y este es el plátano morado, que es bajísimo en azúcar. Va recomendado para los diabéticos. Es un plátano dietético. Y aquí tenemos el bellaco, que es para el tacacho. También para hacer el arroz a la cubana, el bisalo pobre. Y ahorita que lo están usando mucho, para el sándwich. Y también tenemos el bizcochito, que como es dulce, es para los niños, ¿no? Generalmente en época escolar, eso se utiliza para que lleven la lonchera. Visítenos aquí en el gran mercado mayorista de Lima. A mí me encuentras aquí en el pabellón G9, desde lunes a domingo, con todas las variedades de los plátanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!